Hola gente que tal como va todo yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este vídeo vamos a aprender a saber o a averiguar qué placa madre placa base o tarjeta madre tiene nuestra PC nuestra computadora Windows 11 o Windows 10 esto va a ser muy rápido así que desde ya les pido que se suscriban por favor bueno lo que tenemos que hacer es muy fácil vamos a ir al buscador en mi caso está acá en Windows 11 también van a encontrar un icono así vamos a hacer clic y aquí vamos a escribir información del sistema como pueden ver en mi caso ya me aparece si a ustedes no les aparece pues escriben todo completo ok aquí está miren vamos a entrar no olviden compartir este vídeo también dejar un comentario un like y ya que estamos por aquí también van a encontrar algún vídeo muy bueno para que aprendan bueno ya estamos en la ventana de información del sistema y podemos ver aquí miren dice fabricante de la placa base producto de placa base y versión de la placa base en mi caso en versión de la placa base no me sale nada pero bueno con esto ya sé que placa base placa madre o tarjeta madre tiene mi computadora mi PC eso es todo pero todo lo que tienen que hacer no es nada difícil espero que les haya servido el vídeo cuídense mucho portense bien y hasta la próxima chau